¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, amantes de Messi, del fútbol en general, ¿qué tal estamos? El tema del Balón de Oro, la verdad es que se está poniendo cada vez más interesante. Ya cada vez queda menos para la entrega, que aseguran que va a ser la mejor gala del Balón de Oro de la historia, esta, la del 2023, y obviamente hay tres candidatos, están hablando de cuatro incluso, pero va a ser cosa de tres. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Algunos están diciendo que Rodri puede estar ahí, hombre, por títulos yo metería también ahí a la araña Julián Álvarez, porque yo creo que Julián Álvarez es el jugador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. Es decir, en dos años ha ganado prácticamente todo, sin hablar del último, en dos años ganó la Copa América, el Mundial, la Premier League, la Copa Inglesa, la Champions League, y tiene la oportunidad de ganar el Mundialito. Es decir, si vamos por títulos, como dicen algunos, los que dicen que Haaland tiene que ganar, pues yo digo que por títulos debería ganar Julián Álvarez. Argumentando con esa gente que no quiere que Messi gane el Balón de Oro, y están con esos argumentos diciendo que como Haaland ganó más títulos que Messi, y se olvidan de la Copa del Mundo, por cierto, que es solamente lo que pasó en Europa, dicen que Haaland tiene que ganar el Balón de Oro, por títulos. Y yo digo que por títulos lo tiene que ganar Julián Álvarez, porque ganó más títulos que Haaland, y que cualquiera. Pero como no va a ser la cosa por títulos, claro está, pues va a estar la cosa entre los tres. Entre Kylian Mbappé, que en Francia, por cierto, ya están apretando muchísimo, ya se están metiendo hasta los políticos, hasta el presidente de la República, Macron, ya está presionando, para que France Football, como es una revista francesa, obviamente, pues Francia tiene un gran peso en las votaciones. Es la verdad, queremos o no, pues Francia tiene un gran peso en la decisión de las votaciones del Balón de Oro 2023. Y lo que están haciendo en Francia, con la presión tremenda, brutal, para que Messi no gane su octavo Balón de Oro, para que lo gane Kylian Mbappé, porque argumentan que Mbappé fue el máximo goleador del Mundial, fue el máximo goleador de la Liga Francesa, mejor jugador de la Liga Francesa, también fue máximo goleador de la Champions del PSG. Yo creo que esa gente se olvida de que Mbappé marcó los goles que marcó en Francia gracias a Messi. Porque todas las asistencias, o más de la mitad, que son 15 asistencias, los 30 goles que me parece que marcó Mbappé, si no me equivoco, pues 15 fueron de Messi, asistencias de Messi. Y en la Champions, los 7 goles que marcó, 6 asistencias son de Lionel Messi. O sea, en este caso, Mbappé no marcó los goles solo, que le han caído del cielo. O sea, hay un jugador que se llama Lionel Messi, que es el mejor de la historia, fue clave para que Kylian Mbappé marque esos goles tan importantes, según la prensa francesa y los políticos franceses y Francia entera, para que Mbappé gane su Balón de Oro. Y sin hablar de la caverna. O sea, la caverna mediática ya ha empezado con la propaganda de que Messi no tiene que ganar el Balón de Oro, lo debe ganar Haaland. Ahora se han vuelto de Haaland la caverna. Con tal de no ver a Messi, con el octavo Balón de Oro, los haters de la caverna, los haters de Messi, están ahora mismo diciendo que Haaland debe ganar el Balón de Oro y Kylian Mbappé también. Mientras que uno sea Messi, cualquier jugador que no sea Messi, pues la caverna dice que merece ganarlo. ¡Qué curioso! Que el único que no merece ganar el Balón de Oro, según la caverna, es Messi. Quien ganó el Mundial, siendo clave con Argentina, mejor jugador del Mundial en Qatar, segundo máximo goleador del Mundial, ¿eh? Copa América también. para la caverna no merece ganar el Balón de Oro. O sea, que baje Dios y que lo vea. Yo sinceramente no entiendo nada. Yo entiendo que un jugador no te caiga bien y tal. Pero que tu fanatismo, ¿eh? Le cierra los ojos y te vuelve ciego y digas que Messi no merece ganar el Balón de Oro, pues yo creo que son de gente que entiende un poco de fútbol, sinceramente. Es que hay madridistas que son fanáticos del Madrid, que no son de la caverna, obviamente, son gente del Madrid de verdad, y van a votar a Messi. Si yo no tengo ninguna duda que hay madridistas de verdad, son muy conocidos, ¿eh? No hace falta decir nombres. Ya sabemos quién son. Madridistas que van a votar a Messi. Que no tengo ninguna duda que lo van a votar. Porque entienden de fútbol y saben que Messi merece ganar este Balón de Oro. Merece el octavo Balón de Oro. Porque lo saben y como entienden de fútbol, pues obviamente lo van a votar. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante, francesa y cercana a France Football, acaba de revelar quién va a ser el próximo Balón de Oro 2023. Ya lo da por hecho al 100%. Han hecho un sondeo, han hablado con mucha gente que va a votar, y esa gente, pues muchos votantes del Balón de Oro 2023, pues ha revelado a quién van a votar. Y han hecho ese sondeo, y ha revelado el ganador del Balón de Oro 2023. Que va a ser nada más y nada menos, sorpresa para muchos, para otros no tanto, que Don Lionel Messi, y ojo la misma fuente, asegura que no se descarta que la revista France Football incluso le entregue el Super Balón de Oro. Esta ha sido mi garantísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça, fuerza Messi, y fuerza a los amantes del fútbol también, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!